Y el cementerio de Bellavista tiene gran cantidad de basura acumulada. Los vecinos piden que la alcaldía colabore con la limpieza. La denuncia llegó a nuestro sector Yo Periodista. Vecinos reclamaban por el mal estado del cementerio de Bellavista. Estuvimos allí y verificamos que la basura y escombros nunca es retirada del lugar. Esta es la comisión de vecinos que se encarga de la administración del cementerio. Aseguran que les gustaría que la alcaldía ingrese, pero que no están dispuestos a mover a sus difuntos. La alcaldía propone arrasar con todos estos nichos que ya son antiguos. Todos los muertos que tienen tendríamos que meterlos en urnas a este lado durante tres años. Ya se cometería como en el cementerio general que tendríamos que pagar ya cada tres años para mantener una urna. Es lo que no queremos. El municipio ha dicho, mire Martín, ustedes no van a ganar su cargo. No hay quien limpia. No hay quien limpia, pero nosotros queríamos, el anterior domingo nos hemos reunido. Había poca gente, entonces hemos quedado para el 12 de noviembre.